Tal parece que a Aaron S.C.H. Los Ver, el abogado, racista, no verá la tranquilidad pronto tras insultar a un grupo de personas por hablar español en Nueva York. Días después de que el suceso fuera la causa de múltiples protestas, aparte de las burlas en Internet y los memes, policías y bomberos de la Gran Manzana se dirigieron a la antigua oficina del abogado luego de ser alertados de un sobrelleno de pólvora blanca que llegó al edificio del abogado. La carta, dirigida a S.C.H. Los Ver, fue entregada alrededor de las 3 y 30 de la tarde, dijo la policía a New York Daily News. Las autoridades antiterrorismo del NYPD llegaron, pero el polvo se consideró inofensivo y nadie resultó herido. Suscríbete a nuestro boletín ahora la policía está tratando de localizar al remitente. El video de S.C.H. Los Ver, de 42 años, insultando a los empleados del restaurante Kitchen Fresh, en Manhattan, se hizo viral por el uso de sus palabras que incluyeron una amenaza de llamar a funcionarios de inmigración a los trabajadores del restaurante al no hablar inglés. A una semana del suceso, el abogado emitió un comunicado a través de Twitter con sus disculpas por lo sucedido. Una de las razones por las cuales me mudé a Nueva York es precisamente por la gran diversidad que existe en esta ciudad magnífica, dijo Amo América, por sus inmigrantes y diversidad de culturas, las disculpas llegaron un poco tarde y después de que un grupo de activistas decidieran darle una serenata en su idioma favorito y a las puertas de su hogar en Manhattan con todo y mariachis. ¡Gracias!